hola cómo están hoy te voy a enseñar a hacer un jabón pero maravilloso y no lleva aceite para esas personas que me han comentado que me da un poco de cosa el aceite así que les voy a mostrar lo fácil lo simple que es hacer un jabón sin aceite y esta receta en particular es maravillosa estoy muy contenta de haberla hecha miren la textura de este jabón es maravilloso es espectacular hermoso maravilloso fácil de hacer lo hacemos en 10 minutitos un espectáculo barato rendidor una maravilla no pueden dejar de hacerlo vamos a la receta bueno para este maravilloso jabón que vamos a hacer hoy vamos a necesitar acá 5 litros de agua que ya tengo preparado agua natural fría acá 200 de agua y le vamos a poner tres cucharadas de soda cáutica para que se vaya disolviendo en 200 de agua en los 5 litros de agua vamos a poner el azúcar que son 5 cucharadas y necesitamos 150 gramos de maicena que esto es lo que va a hacer espeso el jabón no va a manchar la ropa no va a pasar mal vamos a sacar un poco de agua de acá para disolverlo ahí afuera para que no se haga ningún grumito lo podemos disolver acá pero nos va a costar más tiempo así que vamos a echar acá vamos a disolver es maravilloso este jabón súper fácil no pueden dejar de hacerlo bárbaro respumoso vamos a necesitar también medio litro de detergente del más económico no importa no importa es para que haga más espuma de lo que va a ser no disolver bien que no quede nada y abajo vieron que la maicena es así es medio difícil de almidón de maíz sería no sé por las dudas acá queda un poquito nada que tenga que ver todo esto no 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 vamos a ver como va la sosa vamos a ver vamos a ver esto lo que va a hacer es como cocinar el almidón digamos vamos a ir echando de a poquito sin dejar de remover y esto va a empezar a espesar un poco miren, ven como va espesando espectacular es fabuloso fabuloso, ya casi tenemos el jabón hecho voy a remover un poquito más así, no me digan que tapé toda la cámara en todo momento voy a buscar un ingrediente que me falta bueno, ya estoy acá, necesitábamos 100 ml de lavandina, cloro, agua sanitaria, como le digan esto es lo que va a mantener que el jabón no se ponga feo en ningún momento lo movemos bien está súper súper espeso, miren lo que es espectacular, muy muy lindo muy muy lindo ahora vamos a colocar el detergente pero antes yo quiero ponerle un poquito de este producto que es un multiuso es un multiuso pero no lo voy a colocar porque sea multiuso sino porque tiene un aroma tan rico yo le voy a poner más o menos también 100 ml es como para perfumar el jabón este jabón puede ser tanto para ropa sí, para lavar ropa para lavar a mano o también para los platos si es para los platos no le pongan nada que tenga tanto perfume esto que le estoy poniendo igual no va a perfumar tanto como para que le quede a los platos y ahora sí medio litro de detergente de lavavajilla el más económico nomás que encuentren porque la idea es economizar, ahorrar siempre mis recetas apuntan a eso a economizar a que nos rinda más el dinero en la casa bueno acá ya estaría lo vamos a dejar un rato unas horitas como para ver este como como queda como si se asienta si pasa algo vamos a ver pero es un jabón como para hacerlo en 15 minutitos yo me tardé más a lo mejor en buscar los materiales un espectáculo un espectáculo se le podría agregar más agua y todo pero a este lo quiero dejar así porque ahí tengo otras ideas así que lo necesito así espesito bueno y no sé si va a quedar así de espeso después de unas horas por eso quiero ver cómo se comporta vamos a dejarlo unas horitas a ver cómo se comporta y ya se los muestro con la magia de de la tecnología bueno acá estamos ya lo dejamos reposar miren cómo queda un espectáculo bárbaro maravilloso vamos a envasarlo vamos a probar acá con un poquito acá en un agua un poquito de agua un chorrito vamos a ver si hace espuma con apenas un chorrito miren la espuma que hace muy lindo muy lindo jabón un espectáculo vamos a envasarlo a ver cuánto salió qué hermosa textura pocos ingredientes económicos tiene lindo aroma vamos a ver cuánto sale bueno acá estamos salieron 5 casi 6 litros de este jabón fantástico bueno quiero decirles que se acuerden que este jabón tiene que esperar para usarse dos semanas para que tenga la efectividad necesaria y que la sosa pierda su efecto también si lo quieren usar antes de esas dos semanas pueden agregarle bicarbonato que yo no le puse pero le pueden agregar 150 de bicarbonato disuelto en 200 de agua se lo agregan a la mezcla y lo pueden usar inmediatamente bueno espero que les guste la receta pongan un like si tienen algo para para decirme para comentarme lo colocan en los comentarios y yo voy a estar contestando y si quieren suscribirse no cuesta nada y a mi me ayuda un montón bueno nos vemos en el próximo video hasta la próxima Gracias.